Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una entrega más de Es Noticia Centroamérica aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Soy Andrea Ramírez y estoy lista y para mí es un placer poder acompañarles durante la próxima hora, mejor dicho media hora con las informaciones más importantes de Centroamérica acompañada de un grupo de excelentes profesionales. Iniciamos de inmediato así. Bueno, y la situación en Honduras se ha visto ensombrecida por las denuncias de fraude y los señalamientos de organismos internacionales por falta de transparencia por parte de las autoridades comerciales. La organización Human Rights Watch aseguró que Honduras debe garantizar la credibilidad del proceso electoral del pasado 26 de noviembre. Para la organización Human Rights Watch, las elecciones del pasado 26 de noviembre en Honduras presentan grandes irregularidades. Así lo señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG. Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes. Para Human Rights Watch, las autoridades hondureñas deberían adoptar medidas inmediatas para garantizar la credibilidad de las elecciones generales. Además, la ONG insta al gobierno a respetar los derechos humanos de los manifestantes. Eso no solo implica que todos los votos deberían contarse correctamente, sino además que las autoridades hondureñas deben garantizar el derecho de protesta pacífica. El comunicado de Human Rights Watch señala las advertencias que realizaron las misiones de observación internacional de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, además de las inconsistencias del proceso luego de que culminara la votación. Human Rights Watch también hace un llamado a las autoridades de Honduras a que garanticen el derecho de libre reunión sin recurrir al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Y es que los hondureños viven polarizados por las tensiones políticas, pero las expresiones artísticas siempre son una vía de escape. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada a la Voz de América, conversó en Tegucigalpa con un artista que utiliza las redes sociales para demostrar su compromiso con la democracia en el país. En medio de la retórica política en Honduras, con denuncias de fraude por parte de la oposición, Si nosotros no tomamos la decisión de irnos a las calles y de exigir lo que por derecho obtuvimos, nadie nos lo va a regalar. Y la validación del papel del Tribunal Supremo Electoral por el Partido Nacional. En un proyecto electoral siempre tenemos un ganador y un perdedor. Hasta hoy el Partido Nacional con toda la documentación ha demostrado que es el ganador. El papel de jóvenes artistas visuales hondureños que usan plataformas digitales se hace aún más importante, como es el caso de Daniel Valladares, graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, quien llena un vacío en medio de esta coyuntura política, manteniendo con vida la memoria de aquellas personas que murieron en medio de las protestas tras las elecciones. Hay que darle un tributo, porque sé que la oposición y la alianza no les va a dar un tributo póstume, ni que el Partido Nacional les va a dar un tributo. Entonces decidí, desde mi propuesta artística, mencionar a cada uno de los muertos que murieron en estas elecciones. La cual hoy asegura defiende pidiendo la salida de Juan Orlando Hernández, pero que según este joven de 27 años, no excluye al candidato que apoya en estas elecciones. Yo digo que un buen artista no tiene color político. Un buen artista está en contra de todo, así de sencillo. Porque igual, para mí, si queda una rala en el poder y no cumple lo que dice, también hay que tirarle, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos de todos los que nos gobiernan, para eso les pagamos con nuestros impuestos. Si no cumplen, entonces hay que demandarles. Por medio de estas impactantes imágenes, que documentan el sentimiento de artistas motivados por el amor a su país. Decir lo que no quieren decir, o decir lo que no dicen en toda la escenografía de la prensa común. Creando así, un nuevo espacio a través de plataformas como su cuenta de Instagram. Celia Mendoza, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras. Bueno, seguimos en Honduras. En este país, la Fiscalía y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, la MASI, ordenaron la captura de cinco diputados por su presunta participación en una red de corrupción. Sin embargo, el juez dictó impedimento de salida del país para ocho de los imputados en este caso de corrupción, que se ha conocido como la red de diputados. En Honduras, luego de presentado el requerimiento judicial y la solicitud de detención a cinco diputados acusados de corrupción por la Fiscalía y la Misión Anticorrupción, MASI, siguen esperando la resolución de la juez natural, Alma Guzmán. En redes sociales, el jefe de la MASI, Juan Jiménez Mayor, escribió que buscan evitar la fuga de los imputados y, aunque respetan la independencia de la juez, se mantienen expectantes a que gire las órdenes de captura, que es lo que requiere el Ministerio Público para evitar la fuga de los imputados. Pero la juez decidió llamarlos a comparecencia, sin detenerlos, a pesar de la gravedad de los hechos. Lo que sí confirmó el tribunal es que se fijó impedimento de salida del país a los ocho imputados. Fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga. Pero resolución de juez natural Alma Guzmán no atiende fundamento de obstrucción de justicia que responde a calidad de personajes con poder. El jefe de la misión de la MASI ratificó la posición de la misión frente a los delitos de corrupción y dijo que espera que los casos se sometan a tribunales con energía. También manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, aclarando que apoya la acusación fiscal. Además, el caso de Rep de Diputados, la MASI y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, llevan adelante otros siete casos, de los cuales no han dado detalles. Aunque un medio local recientemente en Honduras confirmó la información sobre la investigación que se le sigue a la esposa del ex presidente Porfirio Lobo, Rosa Elena de Lobo, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego que se comprobara que seis días antes de que su esposo entregara el poder, transfirió a su cuenta personal más de un millón de dólares de recursos asignados a su despacho cuando era primera dama de Honduras. Ahora a la ex primera dama se le congelaron las cuentas. Este sería el segundo caso de corrupción destapado en Honduras en las últimas horas. Bueno, seguimos con más información. Jóvenes migrantes en Estados Unidos, conocidos como soñadores, junto con un grupo de congresistas de este país, bipartidista además, están presionando al Congreso de los Estados Unidos para que aprueben una ley que los proteja de ser deportados. Con su futuro en la cuerda floja, decenas de jóvenes soñadores reclaman frente al Congreso de Estados Unidos que sus voces sean escuchadas. Los legisladores tienen hasta el mes de marzo para aprobar una ley que evite que unos 800.000 inmigrantes protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, pierdan su estatus legal y estén expuestos a las deportaciones. Durante un emotivo discurso frente a demócratas y republicanos, el senador por Arizona, Jeff Flakes, apeló por los soñadores, como se conoce a estos jóvenes. Estos son niños que no tienen la culpa de haber sido traídos del otro lado de la frontera hace años y años. A pesar del sentido de urgencia para resolver este problema antes de fin de año, hay pocos avances legislativos que lo demuestran. El senador republicano destacó que, a diferencia de otros grupos de inmigrantes, estos son personas para quienes Estados Unidos es el único hogar que conocen. Estas personas a quienes buscamos ayudar son estudiantes y empleados, colegas y amigos. No conocen otro hogar que los Estados Unidos. Han adoptado los valores del trabajo arduo y la perseverancia, y a su vez, sus comunidades lo han adoptado como propios. Por su parte, el senador demócrata Dick Durbin advirtió que es clave actuar con astucia. Necesitamos una legislación que sea aprobada. Recuerden cuando una reforma amplia, reforma inmigratoria fue aprobada en el Senado con un fuerte apoyo bipartidista y no llegó a ningún lado en la Cámara. No quiero que eso le ocurra al Dream Act. No obstante, horas antes de la intervención de Flakes en el Senado, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que no se puede confiar en quienes violan las leyes migratorias. Cuando las personas violan nuestras leyes y sin consecuencias, no deberíamos sorprendernos si continúan violando nuestras leyes. El pueblo estadounidense, así como aquellos que llegan aquí y faltan el respeto a nuestras leyes, pueden estar seguros de esto. Estamos imponiendo nuestras leyes otra vez. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Bueno, y mientras en Estados Unidos las políticas anti-migrantes se acentúan, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional para las Migraciones impulsa una iniciativa llamada Los Migrantes Cuentan en las Américas. Esta iniciativa busca contestar los discursos contrarios a la migración y a las políticas xenófobas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró que es necesario promover estrategias y políticas que contribuyan a dignificar la imagen del migrante. En una era de movilidad humana sin precedentes, es particularmente apremiante fomentar una mayor comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos de los migrantes. Reconocemos que el respeto de los derechos humanos es fundamental, no complementario, en la relación entre migración y desarrollo. Por su parte, la directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, resaltó la cantidad de beneficios que propicia la migración en los países de origen, tránsito, destino y retorno y reconoció la complejidad de las gobernanzas sobre migración. Thompson también apuntó que la migración es un fenómeno histórico que siempre se ha dado, por lo que no se puede negar. Además, son más de 40 millones los desplazados en el mundo y más de 22 millones los que están refugiados o están en solicitud de asilo más allá de sus fronteras. Según la OIM, el 65% de los migrantes del mundo se concentra en países desarrollados. Bueno, en El Salvador, ha causado reacción la decisión judicial que ratificó la sentencia a 30 años de cárcel a una mujer acusada de aborto. Teodora del Carmen Vázquez, la salvadoreña acusada de homicidio agravado por haber abortado espontáneamente a su bebé, fue condenada en 2007 y tras haber pagado 10 años de cárcel, ahora deberá cumplir 20 años más. El juez de la causa en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la sentencia de 30 años de prisión, desvaneciendo sus esperanzas de quedar en libertad luego de haber adelantado diligencias para disminuir su pena. La mujer fue víctima de una violación y quedó embarazada. Ha jurado que no se provocó el aborto y la defensa ha comprobado que la pérdida del bebé fue de forma espontánea, para lo cual presentaron detalles de la última autopsia hecha por un médico guatemalteco que revela que la bebé nació muerta víctima de asfixia perinatal, por lo cual se descarta que ella misma se haya provocado el aborto. Con lo cual se confirma la versión que ella dio el mismo día del hecho, asegurando que se sintió mal con dolores que identificó como dolores de estómago y al sentarse en el baño sintió que algo se desprendió y se desmayó. La bebé fue encontrada muerta en el sanitario, en lo que consideran se trata una emergencia obstétrica que provocó un parto extrahospitalario. Amnistía Internacional condenó la decisión considerando que es una tragedia judicial e instó al gobierno de El Salvador a revisar sus leyes para regularizar los derechos de las mujeres. En El Salvador, la ley prohíbe toda forma de aborto y lo castiga con hasta 30 años de cárcel. Organizaciones internacionales y otros movimientos salvadoreños han reaccionado a la ratificación de la sentencia contra esta mujer. Bueno, y también en El Salvador, el gobierno habilitó el acceso al público de un registro de violadores sexuales que están en libertad tras cumplir una condena y en el que se mantendrán por cuatro años, informó el director general de centros penales, Marco Tulio Lima. El titular de las prisiones salvadoreñas detalló que al registro se han incorporado 104 personas que cumplieron una pena por delitos de violación y agresión sexual desde mediados de diciembre de 2016. Lima explicó que los ciudadanos solo podrían acceder al registro en las sedes de la Dirección General de Centros Penales y que éste contiene una ficha con los datos personales de los agresores, incluida una fotografía reciente, la dirección de su vivienda y del lugar donde trabajan. El archivo se mantendrá en constante actualización para tener la información completa y disponible para la ciudadanía salvadoreña y en palabras del director de centros penales, hacer público este registro representa un gran avance para El Salvador. Al registro público de violadores también tendrán acceso la Fiscalía, la Policía, los tribunales, el Consejo Criminológico de El Salvador y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida. Datos de la Fiscalía evidencian que la justicia del país centroamericano ha condenado a más de 500 agresores sexuales en lo que va de 2017, entre los que destacan casos en los que las víctimas son menores de edad. Las denuncias de violaciones sexuales se dispararon un 460% en el país centroamericano durante el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo lapso de 2016 con las niñas y adolescentes como principales víctimas, de acuerdo con información oficial. Bueno, vamos a cumplir compromisos comerciales en breve más aquí en CB24 por su cadena centroamericana de Noticias. Ya venimos. Bueno, seguimos con más información aquí en CB24 Noticias. Más de 82 mil nuevas hectáreas agregó Costa Rica al sistema de áreas protegidas en el 2017. Esto de acuerdo con el informe de donaciones a parques nacionales y áreas protegidas de la Asociación Costa Rica por Siempre. Este reporte concluye que este país centroamericano ha mejorado conservación, la conservación, de al menos 92 mil hectáreas de áreas marinas protegidas. El informe de la Asociación Costa Rica por Siempre destaca que pese a las dificultades y carencias se registraron importantes avances en materia de conservación y protección en 2017. Una muestra de esto es la mejora en la conservación de 92 mil hectáreas de áreas marinas protegidas y otras que son patrimonio nacional con el fin de resguardar la anidación de tortugas, formaciones coralinas, el paso de ballenas, aves y corredores biológicos. Todo esto se ha logrado gracias al trabajo planificado del gobierno y organizaciones privadas. Esas metas se establecen con un menú de opciones, cuáles son todas las actividades que se tienen que llevar a cabo a través del año y luego se trabaja con cada una de las áreas de conservación para establecer anualmente cuáles son las necesidades más grandes dentro de esas áreas. Lo importante es que como es un financiamiento recurrente, o sea, todos los años estamos invirtiendo en las áreas protegidas, entonces eso permite que hagamos unas acciones planificadas. De acuerdo con la organización privada que procura por la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres mediante la gestación de fondos ambientales y la alianza con gobiernos, también se logró la inscripción catastral de territorios destinados a la conservación. Específicamente se trata de 10.000 hectáreas en los parques nacionales Volcán Turrialba, Volcán Tenorio, Volcán Irasú, Parque del Agua Juan Castro Blanco, el Refugio Nacional de Vía Silvestre Iguanita y la Reserva Natural Absoluta Nicolás Huesber con una inversión en 303.000 dólares. Lógicamente esto es un proceso que lleva a cierta acción y nos ayuda mucho para conocer cuáles son los propietarios privados que están alrededor nuestro, pero también para nosotros en el manejo, para mejorar gestiones y hacer todo tipo de actividades en términos de protección y control, extensión comunitaria, ese tipo de actividades que están incluidas dentro de la gestión de un área protegida. El informe de la Asociación Costa Rica Por Siempre concluye que este país centroamericano agregó 82.093 nuevas hectáreas al sistema de áreas marinas protegidas con la creación del área marina de manejo Cabo Blanco en la península de Nicoya, ubicada en el Pacífico Norte. A este esfuerzo se suma el aporte de un dron para vigilar el desove de tortugas para evitar el saqueo de huevos de estos rectiles marinos en Playa Osteonal, también ubicada en el Pacífico Norte costarricense. Bueno, Morazán, ese es el título de la película hondureña que además estará compitiendo por una nominación en los premios Oscars y que relata los últimos días de este prócero hondureño, Francisco Morazán, que murió fusilado en Costa Rica en 1842. Vamos a ver. A cambio de la rendición ofrecen garantías para mí y para mi familia. Nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, fíjense bien, lleva el nombre de nuestro héroe máximo y la universidad nuestra cumplía 60 años el año pasado y este año, el 15 de septiembre, se cumplían 175 años de la muerte de Morazán. Entonces la película iba a servir para celebrar nuestros 60 años, pero también para conmemorar la muerte de Morazán. ¿Hay alguien aquí que desea confesarse también? ¡Adelante! ¡Alto ahí! Entramos a la etapa de rodaje a inicio del 2017 y duró 42 días aproximadamente toda la grabación. Tuvimos un staff de más de 100 personas, ya contando los extras, pues sumaban como 160 personas aproximadamente. Comenzamos a grabar en Cedros, también se grabó no solamente en Comayagua, sino que se grabó en otros lugares que se mantienen, mantienen un escenario original colonial de la época. La posteridad nos hará justicia. ¡Preparen armas! El hecho de que pudiéramos estar propuestos, ni siquiera para el Oscar, implica calidad, fundamentalmente calidad. Para nosotros nos llena de orgullo, sencillamente el hecho de estar propuestos por nuestro país como la mejor película del año. También estamos participando en Costa Rica para el Festival, Costa Rica Festival Internacional de Cine 2017, y pues en el cual esperamos tener algunos premios por ahí. El director de la película, que es Hispano Durón, pues mantiene algunas muy buenas relaciones con sus amigos cineastas a nivel de la región, y pues a través de ellos ha sido invitado a congresos de cine aquí en Costa Rica. El cerco, señores. ¡Abra los portales! Entiendo que en breve partirán ustedes para San José. ¿Hay alguien aquí que desee confesarse también? La situación de la llegada de Morazán y la estadía de Morazán en Costa Rica y su asesinato siempre ha sido contado por los historiadores de manera controversial. Nosotros tenemos un planteamiento, ¿verdad? En la cual queremos ver con objetividad lo que Morazán vino a hacer acá. ¿Quiénes lo mataron y por qué lo mataron? Unidad ciudadana, pero que quede viva la llama de la libertad y la unidad para Centroamérica. Molina es un traidor. Cuando en Costa Rica se nos enseña que Morazán vino e invadió Centroamérica, él en su mente no estaba invadiendo, él estaba llegando a una región que era parte de la patria grande, la patria que él soñaba y que él quería. La película nos va a servir para abrir el debate. El debate para los estudiosos de Morazán que reconocen en él los aportes que hizo en esos cinco meses de gobierno. Estamos en una negociación. Esta negociación no está funcionando. Precisamente es el momento de romper el cerco, señores. ¡Abra los portales! Bueno y con Morazán ponemos punto final a esta entrega de Es Noticia Centroamérica. Ha sido un placer haberlos acompañado y nos vemos en una próxima entrega. Recuerde, nuestras redes sociales, allí están, y nuestro sitio en internet para que usted interactúe con nosotros. Chao. Chau.